hola y bienvenidos a este nuevo vídeo mi nombre es bryan guayotuma vamos a ver hasta el momento los sonidos que hay en el teclado roland x psd es bueno está prendido el teclado para ver los sonidos que lo he hecho me voy luego guardado en favor y puede escoger ahora a ver otra vez ahí tenemos o sea de por sí nos va a mandar al banco 0 si quiero los favoritos del banco 1 apretó después de apretar favor y apretó van y escojo acá hay numeritos el banco 1 y es otro pero yo quiero el favor y del banco 0 como de fábrica vamos a escuchar los sonidos tenemos la guitarra de coral y que es neto de este teclado pero con algunas ediciones fondo un fresh ahora la misma guitarra pero más grave porque hay un tema y empieza así porque en el otro no me alcanzaría ven no me alcanza por eso hice otro ahí tenemos más sonidos ya probamos estos sonidos un anterior vídeo junto con el brazo las voces incluso con el tema de la herida ahora vamos al banco 1 un poco editada ahora ahí probando la guitarra porque ya está repitiendo acordeón un string el otro fondo voz efecto de acá tenemos ya más efecto otra guitarra la segunda la segunda el otro sonido o si no otra vez repite otra vez voice ahora trombones reales trompeta si vamos a ir al banco 3 guitarra ya están repitiendo de chilala guitarra guitarra ahora del tema morcito de ahí ya va a ver sonidos repetidos algunos nuevos acá con sureños como siempre son sonidos sureños guitarra Ya hay otra vez, este lag sin efecto Más eco Luego Algunos sonidos acá repiten ya Un string Bueno, ahora el banco 5 Está mezclado esto Acá hay algunos sonidos de mezcla Este es del teclado ¿Ya probamos esos sonidos? Guitarra eléctrica Guayno Estos sonidos que están escuchando ahorita Están hechos en el propio teclado No son samples Incluso esto Porque el teclado de por sí también tiene buenos sonidos Un saxo Está bueno Acá hay más vientos Ahora, también este sonido está ampliado con hartas muestras El acordeón del N364 Este es el acordeón también que usa Jason Mesa Otra vez string Otra fresh Algunos sonidos que ya repiten Acá ya están mezclados los sonidos Ya ven, ya están algunos repitiendo Porque están de acuerdo a cómo tocarlo en un evento Acá facilita por ejemplo un sonido Luego tenemos esta base Pero en el último de este banco Está algo genial La guitarra Camín de acá Bueno, ahí estamos probando Y por último Acá hay un piano para salsa Ahí probando Otra vez el piano Más efectos Otro tipo de acordeón Bueno, y también otro truco que hice en estas mezclas Fue lo siguiente Ya hablaremos en un tutorial específicamente de este tema Pueden escuchar una base de piano Cuando yo selecciono esta parte y lo pongo 2 He programado para que Ya también todos los sonidos estén con bajo Todos los sonidos que he probado Están con bajo Algunos falta montar el bajo Por ejemplo, ese mismo sonido del fresh Ahora con bajo Eso cómo se logra Gracias a una edición que se hace en el teclado Mencionando que cuando seleccione el canal 2 Solo suene la base del canal 2 Pero cómo suena el resto Eso ya lo veremos en un tutorial específicamente Eso nos puede ayudar en muchas ocasiones Ahorita tengo una base Ahora lo voy a poner Todo en bajo A ver Ahora nos vamos a referir A las baterías que se botan Las baterías no se guardan en el teclado Tenemos que tener LUT En nuestro USB Voy a conectar Voy a poner Bueno, acá lo tenemos guardado Por el costado Yo ya programé varios LUT Va a demorar cargando Todo con paciencia A la vista Tiene que parpadear esta parte Cuando empiece a cargar Los LUT de la batería Del USB De este USB Estas voces han sido ampliadas Han sido mezcladas Incluso también con el sonido del teclado Pero sacadas sobre todo Del Core M50 Como pueden ver Ya está parpadeando Tiene que tener paciencia Su USB tiene que estar vacío Tiene que estar formateado Mientras más archivos haya Más demorará Junto con el USB Ya tengo mis bases Ya Cuando aprieto este al otro Se va a pasar al otro Hablaremos Como dije Con mayor detalle En otros tutoriales Luego al otro Ahí ves Todas las cosas que podemos hacer Con el teclado XPS 10 Bueno Estos son los sonidos Los sampled LUT de batería Para que no pase de golpe Para que pase después De que termine este LUT Apreto este Y sin soltar Por ejemplo Que me vaya al 6 Y da al 6 Ahora quiero que vaya al 1 Tengo todos estos LUTs de batería Más rápido Lo mismo pero más rápido Acá hay 3 novas Ritmo de guayno Acá tenemos Morenara Y Zaya Acá cumbia sureña Y acá tenemos De cumbia sureña Hay más Pero sin el bombo Bueno si quieren más información De todo este paquete Les voy a dejar El link en la descripción Y esta es la actualización De septiembre de 2018 Si te ha gustado este video Dale like Suscríbete Saludos Y que tengas un buen día Bye bye Dime linda Si puedo volver Junto a tus labios Porque te deseo Tanto de mis sentimientos Y de mi amor